Hola Pica, soy Silvana, pero me dicen aquí Pandora MC, presente acá en la casa. Estamos aquí en la ciudad del Alto, en lo que se denomina Batalla en Alto del colectivo Salvajinas. Y pues van a freestalear varios compas, para ver de diferentes temáticas sobre extractivismo, feminicidios, violencia. Son mensajes de vida que, bueno, ellos lo viven y también nosotros lo vivimos a veces. Así desde que empecé puedo decirte, te lo cuento, improviso y suelto talento en el movimiento. Me gusta así cantar en los eventos porque puedo decir lo que pienso y también lo que siento. Y espero que esta rima nunca se me atrasa, lo único que pasa por mi mente son rimas buenas. Y rapear y decir que soy rapero no me da pena. Todas las letras que son, son vivencias mías y son vivencias de mis compañeras. Dime cuántas más, dime cuántas más sumarán a las frías estadísticas. Dime cuántas más, dime cuántas más. Yo quisiera que veas así en mi colegio para rapear, así concursar, para ganarse a todos. Sería algo bueno que sea seguido así en diferentes lugares, en la Dicea de Julio, por la Ceja, por la Baidiana. Es muy importante que estos espacios se abran para todos los jóvenes, para que ellas y ellos expresen todo lo que están viviendo en la realidad. Lo digo con esto, no hay respuesta el resto, mira que la rima aquí ya se explica. Estamos para pica, entonces tengo un talento que es funesto y vas a ver como a la cámara ya te salpica.